Soy Antonella, tengo 45 años y vengo de Guayaquil, Ecuador. Mis relaciones de parejas, en concreto las dos, que he tenido un poquillo más afines, que me han dejado un poquito más independiente y un poquito con seguridad en mí misma. Yo nacido, bueno, muchos años, con un chico portugués, en la cual yo me sentía muy insegura, porque no era la Antonella que soy yo. Me daba el miedo el poder hablar, el poder ir a un sitio y expresarme, por el miedo de que la gente me escuche la voz y diga, es trans, y me siento como muy prohibida. La palabra introvertida no creo que sea la adecuada, pero sí no era la Antonella que soy yo. Era como muy callada, muy independiente de que él hablara, de que cuando fuéramos a comprar algo, alguna cosa, siempre tenía que decir y hasta lo que yo necesitaba para mí comprar. Entonces, cuando termine esa relación con esta persona, lo que me dejó en sí, o sea, lo que aprendí a lograrme por mí misma, es hacer un poquito independiente el saber expresarme, el pensar que no necesito de un hombre para sentirme segura y poder hablar y poder dialogarme. O sea, que todo es cuestión de uno proponerse y a lo mejor de ciertas relaciones uno aprende cosas. Y esto aprendí de este chico. Cuando me sentí segura y me separé de él, aprendí a expresarme, a salir sola, a moverme yo sola, a hacer mis gestiones, mis documentos y me empoderé un poquito, un poquito más de otras cosas que ya vienen más adelante, más que nada en cuestión de dialecto, de poder hablar, ya no me da vergüenza si la gente se daba cuenta, no me da cuenta, el murmuro y todo lo demás. Ya no me ha importado. O sea, ya me sentí un poquito más segura. ¿Pero por qué? Porque ya me sentí sola. Entonces me veía que tenía que hacer yo sola todas ciertas cosas. Y me iba a estar siempre dependiente de una segunda persona. En mi segunda relación, que es la que fue más cierta porque siempre he tenido relaciones muy largas, he sido de relaciones, no de estas relaciones esporádicas, he sido relaciones muy largas. Hace una relación muy larga y de verdad que ha sido una relación muy, digamos, tóxica, pero no tóxica independiente. Tóxica la relación misma. Ha sido una relación muy dependiente, me he sentido muy alejada de mí misma, muy aislada, como es la palabra, porque yo trabajaba, claro, y ya no me dejaba salir, ya era como dejar de vivir mi vida, ya fui a más. Ya me había empoderado de poder dialogar, de poder hablar y todo lo demás. Pero era como que esta relación me cortaba el poder expresarme, el querer participar en alguna charla o algo, y me cortaba ya de cómo quería que yo hablara, era como que solamente él podía hablar, él solamente era el que sabía de los temas y yo no era nadie. Entonces, esta cosa me pasó horrible. Pasé así nueve años con este chico y fue una cosa horrible. La separación entre problemas, juicios, o sea, una codependencia fatal. Cuando me separé de esta persona, es verdad que lo pasé fatal, porque hasta el día de hoy tampoco es que me recupero y estoy bien. Pero sí es cierto que cuando uno está en estos momentos, son estas relaciones tóxicas que son muy dependientes y es muy difícil de salir, y a veces no tenemos el valor de salir nosotras. Entonces, esto es bueno que se quede bien claro y bien grabado. Que no tenemos por qué sentir vergüenza al pedir ayuda profesional. Porque el pedir una ayuda profesional no es decir estamos mal de la cabeza, estamos locos, o sea, no. Esto nos da una seguridad a nosotros mismos. Y si no podemos ir nosotras, pues podemos ir con un amigo o con alguien que tenemos confianza, para que nos asisten y nos ayuden. Porque yo es verdad que busqué ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, y de ahí he aprendido a salir adelante. He hecho cursos, mi psicóloga me ha dicho métete en esto, métete en otro. O sea, trata de tener tu mente empujada. Y lo he hecho. Claro está que no a todas nos puede funcionar igual, porque cada mente y cada persona es un mundo diferente. Entonces, esto depende como tú lo quieras llevar, si tú te quieres empoderar y quieres salir. Pero sí es verdad que a mí me ha servido mucho. Me ha servido mucho en el sentido de que he hecho varios cursos, he hecho muchas amistades, he dejado de trabajar en la noche. Me siento ahora mismo una persona muy segura, pero muy segura de mí misma. Claro que siento mis bajones, como tú. Pero me siento más empoderada de antes, ya no me da vergüenza el esforzarme, ya... O sea, he descubierto otra persona que era como la que no tenía. Era como cuando alguien tiene que ser cerrado en una jaula y ese pajarito le abre la puerta y sale libre. O sea, este es el consejo que yo puedo dar. O sea, que estas relaciones son muy duras a veces de sacarlas. Porque yo hasta el día de ahora todavía la tengo ahí. Pero ahí, independientemente de los problemas que me doy aliento y todo, he podido terminar mis cursos, en la tría, limpieza, caja y reposición. He hecho varias actividades en las asociaciones. Me he metido en teatro, he estado en una radio. O sea, yo mismo he buscado salidas. Y estas pequeñas cosas que he hecho, que no se las tienen. Porque al fin y al cabo, yo primero, fueron dos años que me he separado. Pero en estos dos años he logrado bastante. Mi cambio de nombre, mi transición a operarme. O sea, muchas cosas. Y todas estas pequeñas cosas, aunque parezcan mentiras, son cosas que a una mujer trans empoderan. Te hace sentir segura y decir, yo valgo, yo puedo, yo puedo sola. O sea, no necesitamos nosotras un hombre al lado de nosotras para poderse viajar. Solas y no podemos encontrar. Los logros que yo espero para la comunidad trans con ciertas leyes, es que se logre la inclusión laboral a las mujeres trans. Que tengan más facilidad a la hora de hacer varios cursos. Que a veces es muy difícil y muy complicado. Porque hay mujeres trans que tienen muy poco tiempo. Y por el tiempo que tienen, su tarjeta blanca o su proceso migratorio no pueden acceder a varios cursos. Entonces, que les sea más fácil a ellos hacer cursos. Para la hora de buscar un empleo, que se les sea más fácil. Y que ciertas empresas, ciertos empresarios, se abran un poquito más la mente. Se incluyan más en este tema de lo que es la comunidad LGTB. Y que nos den más facilidad a incluirnos laboralmente. También estaría bien que lo que se podría lograr sería que se legalizara la Constitución. Esto yo lo digo, pero es para que tuviera dos opciones. O sea, porque si en mi caso particular sería trabajar, buscar un trabajo que yo he ejercido en la calle hace mucho tiempo. Pero también es verdad que hay muchas chicas que no quieren. Entonces, debería de ver esa opción. Y si ellas no quieren, pues por lo menos el trabajo que tengan ellas, sean dignos, sean legalizados. Y no tengan que estar con miedo de exponer. Y que tengan todos sus derechos, como cualquier trabajador. Que pagan sus impuestos, pagan sus cosas. Y que tengan gente y todo lo demás. O sea, es lo único que yo tengo en mente que se podría conseguir. El mensaje que yo lanzaría a todas las mujeres es un mensaje de que las mujeres somos mujeres diversas. Hablamos mujeres trans, mujeres no binarias, mujeres bis. O sea, somos un mundo diverso, un mundo abierto de mujeres. Entonces, sería bueno que las mujeres empatizaran un poquito. Tengan la mente un poquito abierta. Y, al fin y al cabo, por lo que nosotras luchamos y por lo que nosotras nos sentimos, es sentirnos una mujer más como todas. O sea, la mujer no es solamente una. Las mujeres somos variedades. Una variedad, pero terminamos en una sola cosa. En el mismo pensamiento, en el mismo sentido, en la misma relación. O sea, tienen que ser un poquito más abiertas e incluirnos a nosotros. Mi nombre es Samantha, una mujer transexual hondureña de 35 años. Como he dicho antes, soy de Honduras, donde es un país muy machista, muy peligroso, más para la población trans. Sufrimos mucha violencia solo por el hecho de ser mujeres transexuales. Los matan a las chicas en las calles, los acuchillan, los cogen a disparos. La policía no hace poco o nada. Lo que hacen es tomar los casos y los archivan. Debido a esa violencia y esa discriminación que sufrimos las mujeres trans en nuestro país, es un país activista y empezamos a formar una ONG para apoyar a todas las chicas trans y trabajadoras sexuales. Por la falta de desempleo que había en el país, que aún no sigue habiendo, por tantas muertes y tanta discriminación y crímenes de odio que han sucedido en el país, empezamos a concientizar a las chicas para que peleen por sus derechos, haciéndoles conocer que tienen derechos y también deberes que cumplir. Y uno de los logros fue crear un grupo de auto apoyo para personas que viven con VIH, para poder conseguir su medicación, que las traten como chicas en los centros médicos y darles acompañamiento tanto a centros médicos como a poder interponer denuncias cuando se les violen sus derechos. En este video quiero concientizar a la población del daño que nos ha hecho su rechazo y que somos seres humanos y somos mujeres y que no somos el problema, somos parte de la solución. Un logro sería conseguir fuentes de empleo para la población libres de discriminación. Les digo a las mujeres que hay que cuidarnos, que somos autosuficientes, que podemos ver por nosotras mismas, que no necesitamos de nadie. Hola, mi nombre es Alison Matar, soy de Venezuela, nací en Barquisimeto, tengo 26 años y mi familia es de origen divanés. Hace nueve meses exactamente que llegué a España. Bueno, mi familia a ser este de Medio Oriente se podría deducir que son un poco más cerrados. Sin embargo, nosotros manejamos, a pesar de ser orgullosos, manejamos los principios familiares de unidad que empengan sobre todo en este marco sociopolítico y económico que está afrontando mi país. Bueno, principalmente con mucha incertidumbre, mucha desesperanza, porque de parte del gobierno nunca hubo apoyo. Por parte, tenemos una población que tiene mucha desinformación con respecto al tema y no hay protocolos. Por lo tanto, hay mucha desorientación por parte de nosotros, la comunidad. Bueno, la vinculación al sistema sociosanitario, una mayor y más fuerte y sólida conexión al mercado laboral. Luego, un mayor trabajo en lo que es el empoderamiento de las poblaciones vulnerables. Por otro lado, también cabe destacar que la comunidad trans es considerada una comunidad minorizada, pero dentro de nuestra comunidad también existe mucha variedad. Así que eso nos hace mucho más minoritarias todavía. Así que habría que reflejarle mayor visibilidad a esta variedad que existe dentro de la comunidad. Bueno, que sigamos trabajando unidas por nuestros derechos, mayor visibilidad. Trabajar lo que es el empoderamiento, porque sin duda es la clave para un mayor futuro. Y bueno, por otro lado, que comprendamos que si queremos trabajar por la igualdad, debemos reconocer nuestras diferencias y debemos respetarlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!